Yo estaba medio loca Y cuando te gustabas Me amabas con desgano Sálvame y apurrado Tú me la pagarás Tú me la pagarás Ay, recuerda mis palabras Que el que la hace la paga Y tú me la pagarás Tú me la pagarás Te juro que el dolor Que me dejó tu amor nacer en vano Y tú me la pagarás Bien que me lo decían Pero yo no escuchaba Pensé que cambiarías Pero el diablo no cambia Viviendo de mentiras De pronto me vi vieja Que aún no he llegado a 30 Y tú me la pagarás Y tú me la pagarás Recuerda mis palabras El que la hace la paga Te juro que el dolor que me dejó tu amor nacer en vano Que el dolor que me dejó tu amor nacer en vano Y tú me la pagarás Apúntalo Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Cuando desnude la noche para amar Que te acaricia el dolor y la soledad Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Prepárate a reencarnar Porque el que aquí la hace Aquí la tienes que pagar Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Apúntalo Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Si por cada sueño Que me robaste vas a pagar Apúntalo No se te olvide que tú me la pagarás Y además Revisa la hermana que diariamente Que le puse fecha a tu pena de muerte Apúntalo La silla eléctrica La cámara de gas Apúntalo 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 Por lo que suponí Todo el amor Todo el amor Todo el amor que yo perdí Tú me la vas a pagar Te vestirán de luz Ojo de quitar tu mañana Tú me la vas a pagar Y allá está mi alma Saboreando la venganza Tú me la vas a pagar So, tú me la vas a pagar